Hace unos minutos apuntaba Iván Campuzano a la individua Marichus Montero, la ministra de Hacienda, la que cambia de opinión día sí día también y oiga sin sonrojarse. Vamos a ocuparnos ahora en profundidad de ello. Montero afirma que el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, pues que no incluye ni un concierto ni una reforma de la financiación. Sergi Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto es verdaderamente de Aurora Boreal que diría el titular del programa. Tremendo, qué vergüenza. Lo que es, es una tomadura de pelo gigantesca. Lo que no pueden decir perfectamente cuando Esquerra Republicana ha dicho muy claramente que esto es lo que ellos quieren, un concierto fiscal. Cuando Salvador Illa ha dicho muy claramente que él va a cumplir los acuerdos que ha llegado con Esquerra Republicana, que saca a Montero y diga no, no, esto no es un concierto ni se modifica la financiación. Esquerra lo ha dicho muy claro y ya lo ha dicho muy claro y Montero no se está mintiendo. Bueno, pero vamos, es que se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. En cualquier caso, Sergi Fidalgo llamaba poderosamente la atención este cambio tan habitual de la señora Montero que lo hacía además sin sonrojarse. Bueno, pero es que son los mismos que hace tres meses negaban que la amnistía fuera, bueno, decían que la amnistía era imposible porque era inconstitucional y tres meses después la aplaudían, la defendían y la justificaban. Pues ahora tienen que decir lo mismo con el concierto. Es que tienen que mentir continuamente porque lo que está haciendo Pedro Sánchez, Salvador Illa y también Montero es directamente una cosa tan innoble, tan difícil de digerir, que o mienten una y otra vez para intentar que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo o la gente saldría a las calles. Es que llevamos un añito de miedo. Les voy a dar algún dato más para ustedes y para nuestro colaborador Sergi Fidalgo. Montero se ha afanado en situar el acuerdo fuera de esta figura, aunque sin concretar además ningún detalle sobre la fórmula que se va a aplicar en Cataluña. Dice Leo Literal, va a ser bueno para el conjunto del Estado español. Que exista una financiación singular para Cataluña no supone ningún agravio con el resto de los territorios. Siempre hemos dicho, dice la ministra, que donde dice Diego, que es compatible el reconocimiento singular de territorios con un modelo de financiación que sea justo para el conjunto del territorio. Es que es muy claro, mira, si ustedes tienen un millón de pesetas y lo tienen que repartir en diferentes partidas y de repente a una partida le aumentan un 20% y tienen que disminuir un 20% de otra. Si a Cataluña le aumentan los ingresos, hay dos opciones. Una de dos, o le quitas el dinero a otras comunidades autónomas o sangras a impuestos a todos los españoles. No hay más. Esto de decir que vamos a mejorar todos y que Cataluña va a recibir más y nadie pierda, es mentira. Es mentira y punto. Pero es que Montero miente como miente Sánchez y como miente el PSOE desde hace siglos. Pues lo has dicho muy bien porque abríamos el programa con la posibilidad, según el iluminado responsable de UGT, la idea de subir impuestos a todos los españoles para pagar el cupo catalán. Es decir, hemos abierto el programa, la portada del programa exactamente con la misma reflexión que acabas de hacer tú. Y es que son abascontadas. Es que ni más, insisto. Si hay un dinero, una de dos, y das más dinero a alguien, o se lo quitas a alguien o te suben los impuestos. Y me temo que lo que va a hacer Montero es sangrar a los impuestos a todo el mundo. A todo el mundo, por supuesto, menos a los catalanes separatistas, que ya buscarán la fórmula de buscar aquellos sectores que más les beneficien, pues hacer las correspondientes deducciones e historias. Pero a los de Madrid van a crujir vivos. Y me sale muy mal porque Madrid se ha convertido ahora en la locomotora de España, porque Cataluña la ha dejado de ser por culpa de estos inútiles que tenemos aquí. Y es muy malo que intente destruir la economía de Madrid, que es lo que va a intentar Montero y Sánchez, sangrar a los impuestos para pagar el cupo catalán. En fin, la verdad es que no son buenas noticias, ¿verdad? Para estos días vacacionales, septiembre, está la vuelta de la esquina y Sergi Fidalgo. La verdad es que las cosas no pintan bien. No pintan bien porque, claro, cuando tienes un gobierno que depende de siete votos y cada día tiene que estar charaneando y negociando su supervivencia en Moncloa, pues la gente lo sabe, la gente le toma el número y la gente le pide. Y como este hombre da, da, por supuesto, da a los enemigos de España, pues le sacan todo lo que quieren y más. Ahora no tiene que pagar solo las facturas suyas para seguir en Moncloa, paga las facturas suyas y las de Illa para seguir de presidente de la Generalitat. Si tienes que pagar dos facturas cada semana, pues tienes un problema, porque es más dinero que el dinero, por supuesto, tuyo y mío y de toda la audiencia. Pues nada, señoras y señores, disfruten del bikini y del bañador, porque parece que nos toca abrocharnos el cinturón. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, buenas noches.